Esta es una canción que recién terminé de hacer, pero no me la sé, no sé el título de la canción más, así que la va a estar leyendo mientras la canten, pero me salió del corazón, ustedes puse la letra nomás, pues cabrón, ustedes me dicen, pues para los que están ahí, a los que les llega, les llega nomás, compartan este video y dedíquenlo, si para eso veo o no, calito, buena vista y guacho, buena ola. Que te volví a tener, que puedo respirar, es que desde que te fuiste todo ha sido diferente, trato de concentrarme pero vives en mi mente, a veces me desespero y acto como un demente, solo por volver a tenerte de nuevo frente a frente, besarte, abrazarte y poder acariciarte, cuanto yo daría por volver a amarte, decirte que eres la única en la vida, la mujer que me apasiona y la que amo sin medida, la que cambió mi mundo y me dio otra alternativa, si tan solo con escucharte mi corazón te activa, la guatita mariposa en mi mente se motiva, solo tú eres mi droga, mantengo mi esperanza viva, sé que volverás, sé que te arrepentirás, dejemos de lado los errores y las mentiras, vivo preguntándome en donde estarás, si todavía me amas o si me pensarás, si estás pasando frío o como te sentirás, vivo pensando en un encuentro y si me hablarás, son cosas del destino, solo Dios decidirá, solo vuelve vida mía que no quiero sufrir más, se te olvidaron los momentos bellos que vivimos, los besos y las caricias que por la noche nos dimos, las veces que en la cama nos amamos y desvestimos, ¿acaso usted te olvidó las cosas lindas que hicimos? No te gustó, no te gustó, usted dice, no es fácil despertar, si ya no estás, buscar tu abrazo, hay otros novios, se me olvidó, que te volví a tener, que puedo respirar, porque me das, es lo que yo busco en nuestros brazos, Andamos en la corta de nacido Es fácil despertar, si ya no estés Buscar tu beso en tus labios Si bien, que te volví a tener Y me vuelvo a respirar Porque me dese lo que yo busco en tus labios Dicen que después de la tormenta es cuando sale el sol Yo suelo imaginarte haciéndome el amor Porque no vuelves princesita, no me causes más dolor Es que he tenido miles pero tú eres la mejor De blanco y negro me cambiaste a color No paro de sufrir y me he puesto re llorón La verdad es que te amo y lo hago de corazón La dueña de mi cama, la que me enciende en pasión La que me rescató y me estafó del callejón Sé que a veces te gritaba y que me puse re hueón La verdad es que si la leona no vive el león Si sé que te perdí fue de puro pajarón Mi amor, deja el orgullo, hoy me arrodillo y te pido perdón Bueno, esto fue un desahogo Que hice con mis dos armas letales La viva Bel y esta mentecita Espero que les haya gustado chiquillos Y denle el puro like no asco Que estén bien Un saludo adentamente al Rey Milton ¿Dónde los precios voy? ¿Por qué? Porque el de la cima no nos baja nadie Cuesta los palitos de Smiles Y para todos los cabros que han estado en todas conmigo Y libertad para los precios Todos estamos cuidando de bendiciones ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!